El próximo mes de noviembre los restos de los generales, golpistas Mola y Sanjurjo saldrán de la cripta de los caídos y abandonarán este edificio. Dice el ayuntamiento que se hace en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Se han llevado bajo los parámetros de discreción y seriedad necesarios para llevar a cabo una acción con el cual no pretendemos otra cosa que dar cumplimiento a los preceptos de la ley de memoria histórica. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. El consistorio se puso en contacto con los familiares de los dos generales hace ya meses y la sociedad Aranzadi se va a encargar de la exhumación. Es jueves 31 de agosto. Servicios informativos de Navarra Televisión Anoche se daba por extinguido el incendio de la zona media de Navarra después de que se acumularan más de 36 horas sin que se reavivaran los rescoldos. La policía foral pide ahora que se acude a sus despendencias a denunciar. Y nos ha respondido a una de las grandes preguntas. ¿Se podrá saber quién fue el que arrojó la colilla? El camino de esta colilla famosa ya será remisión al laboratorio para ver si podemos obtener un perfil de ADN válido que ya va a ser difícil puesto que ha estado sometida a altas temperaturas y la saliva pues se degrada lo que es una muestra de ADN. Relevos en la cúpula del Departamento de Educación. El consejero Mendoza ha decidido relevar a Elorzi y Petrizán que fueron nombrados hace un año. En su lugar se ha decidido por Roberto Pérez Elorza como director general de Educación y Nekane Oroz como directora de Universidades y Recursos Educativos. Se considera que había que dar un impulso a políticas y que las personas adecuadas son las que hoy se han nombrado que ya formaban parte de esos equipos de trabajo que conocen muy bien el Departamento pero que pueden dar una mirada diferente o un impulso diferente. Segunda jornada del debate de investidura en el Congreso de los Diputados en el que el PSOE se ha reafirmado en su negativa a Rajoy. Un debate que ha tenido momentos tensos entre el candidato del PP y los portavoces de la oposición. Dos ciudadanas pamplonesas y dos policías municipales han conseguido esta noche reanimar y mantener con vida hasta la llegada de los servicios sanitarios a una persona que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en una calle de Iturrama. Emanuel Rivier jugará en Osasuna la temporada 2016-2017. El delantero francés ha sido cedido una campaña por el Newcastle inglés. Este jugador que ya ha superado las pruebas médicas y que hoy se incorporaba al trabajo en Tajonar. Osasuna juega esta tarde un amistoso en Arronez. El Magna Gurpea también va perfilando su plantilla. De nuevo el equipo de Manol Arregui deberá someterse a una transformación para superarse a sí mismo. Eric Martel es uno de los nuevos en este proyecto verde. El incendio de Tafaya se daba por extinguido anoche. Con la calma que da saber que ya no hay peligro, es momento de hacer valoraciones y de cuantificar los daños. Desde el gobierno han dejado claro que tras conocer varios informes de cómo se gestionó el suceso, la actuación de los efectivos de emergencia, dicen, fue impecable. El trabajo llevado a cabo por los servicios de emergencia fue impecable, según el Ejecutivo Foral. Se cumplió el protocolo en todo momento y el dispositivo estuvo coordinado por los bandos que debían hacerlo. El gobierno quiere destacar que valora como actuación impecable la de nuestros servicios públicos, que si hubo descontrol, que si hubo caos. De descontrol nada, de caos tampoco, muchísimo menos. Hubo una estructura de mando al cargo, la que tenía que haber, desde el principio de la llamada. El Ejecutivo ha salido al paso de algunas críticas para aclarar que se cumplieron los protocolos, incluido el que activa la participación de la UME. Según protocolo, a la UME no se le llama cuando se quiere o se desea, sino se le llama cuando concurren las circunstancias para llamarle. Y se hace a través de la delegación del gobierno porque así está establecido y así se hizo. Reconocen que hay quejas de algunas entidades locales y por ello se reunirán con los alcaldes y vecinos de las zonas afectadas el próximo 8 de junio. Si algo hay que enmendar y admitir errores, habrá que hacerlo. Pero lo entendemos en el sentido de que tiene que sentirse realmente mucha impotencia cuando uno o una alcalde o alcaldesa está viendo en su pueblo que el fuego está cerca, a 400 metros, a 600 metros, 10 de noche, y ahí ve un foco y ahí no hay ningún bombero. Ah, pero es que a lo mejor el bombero tenía que estar justamente para atajarlo por atrás. Hay muchas cosas. También han tenido palabras de agradecimiento. La estabilización se consiguió fundamentalmente, y esto es lo que el gobierno constata y quiere agradecer, por los cortafuegos realizados por los agricultores durante la tarde y primeras horas de la noche, por el trabajo de los bomberos y de la UME, así como por participación del personal del guarderío forestal, sin olvidar la disposición de las organizaciones de voluntarios. Según los primeros informes de daños, el fuego calcinó cerca de 2.000 hectáreas de terreno agrícola y más de 1.400 de masa forestal. Y sobre lo que ocurrió y cómo se originó aquel fuego, continúan las investigaciones. La policía foral se centra en la hipótesis de la colilla y en hacerle una prueba de ADN, un trabajo que prevén difícil y laborioso. Ha sido uno de los peores incendios de la historia de Navarra. Y las investigaciones continúan, aunque centradas en la hipótesis de la colilla. Tenemos esa hipótesis de la colilla, puesto que era la única fuente de calor que apareció en la inspección ocular, en ese punto de inicio. Y a partir de ahora, el camino de esta colilla famosa ya será remisión al laboratorio para ver si podemos obtener un perfil de ADN válido, que ya va a ser difícil, puesto que ha estado sometida a altas temperaturas y la saliva se degrada, lo que es una muestra de ADN. Tras ver los destrozos que ha dejado esta catástrofe, es el tiempo de las reclamaciones. Por ello, policía foral anima a los afectados a denunciar. Como consecuencia del incendio, ha habido personas que han sufrido daños importantes y deberá resarcírseles, ¿no? Si no tenemos a la persona causante del incendio, al menos a través de los seguros, a través de la compensación o incluso yendo más allá si se declara la zona catastrófica. Los pasos a seguir, los documentos que se deben presentar, son sencillos. La parcela catastral, para saber de qué terreno estamos hablando, la valoración de daños que Biela puede hacer un perito o bien los propios implicados y luego fotografías, tanto panorámicas como individuales de los daños. Las reclamaciones también pueden servir para que las indemnizaciones sean realizadas por parte de las aseguradoras en el caso de no encontrar un culpable. El Gobierno ha nombrado a nuevos directores generales dentro del Departamento de Educación en lo que es un proceso de revisión de estructuras que ya anunció el pasado mes de junio. Ha agradecido el trabajo realizado por los directores salientes y destaca que los nuevos nombramientos darán, dice, una mirada diferente al Departamento. El Gobierno ha nombrado a Roberto Pérez, director general de Educación, y a Nekane Oroz, nueva directora general de Universidades y Recursos Educativos, quienes sustituirán a Esteban Petrizán y a Juan Ramón Elord. Se ha procedido además al cese del secretario general técnico Javier Lacarra. Se considera que había que dar un impulso a políticas y que las personas adecuadas son las que hoy se han nombrado, que ya formaban parte de esos equipos de trabajo que conocen muy bien el Departamento, pero que pueden dar una mirada diferente o un impulso diferente al que hasta ahora se había dado. Desde el Gobierno han valorado el trabajo realizado por los que dejan el puesto y enmarcan la decisión en el plan de reestructuración anunciado que no responde, dicen, a ninguna crisis de gobierno. La presidenta lo anunció en el mes de junio, que esto no suponía una crisis de gobierno, sí suponía un proceso de reflexión, una revisión después de un año en gobierno, de ver los puntos mejorables o los puntos en que hay que reforzar las políticas. Desde el Gobierno aseguran que no serán los únicos cambios, ya que tras un año de gobierno se revisarán también el resto de departamentos para amoldarse, dicen, a las nuevas necesidades. Desde la oposición lamentan el que consideran año perdido en la educación en Navarra por la nefasta, según califican, gestión del gobierno de barcos en manos del consejero Mendoza. Una gestión nefasta no conocida hasta ahora y por lo tanto llama poderosamente la atención que única y exclusivamente se excese a los funcionarios y en ningún caso se haga lo propio con el propio consejero. Podríamos decir que hay un punto de inflexión, que el año podría ser perdido si no fuera, porque las actuaciones han sido tan nefastas que creo que ha habido un retroceso en el ámbito de políticas educativas progresistas en esta comunidad en el último año. El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha el proceso para la exhumación de los restos de las ocho personas enterradas en la cripta del monumento a los caídos, incluidos los de los generales Mola y Sanjurjo. La salida de estos restos mortales se realizará el próximo 16 de noviembre. Emilio Mola y José Sanjurjo están enterrados en una cripta bajo el edificio de los caídos. Ambos protagonizaron el levantamiento militar contra la República en 1936. El general Mola fue uno de los cabecillas del golpe que desembocó en la guerra civil mientras dirigía las fuerzas armadas desde Pamplona. Sanjurjo fue militar de carrera nacido en la capital navarra que también estuvo implicado en la organización del golpe. No pretendemos otra cosa que dar cumplimiento a los preceptos de la ley de memoria histórica y, por supuesto, dar también salida, dar satisfacción a una demanda social que viene de lejos en nuestra ciudad. No hay aquí ningún atisbo de revanchismo, de querer poner a unas partes, por así decir, sobre otras partes. El Ayuntamiento ha encargado la labor de exhumación a la sociedad zaranzadi. En la cripta se encuentran enterradas también otras seis personas, todas ellas del Bando Nacional, caídas en el frente durante los más de tres años que duró el conflicto. Este ayuntamiento se ha puesto en contacto con los familiares y descendientes de las personas que allí están enterradas con absoluta discreción. Asimismo, hemos estado en contacto desde el primer momento con el arzobispado de Pamplona. Tras los trabajos de exhumación, comprobación y documentación de los restos, serán entregados a los familiares una vez que se clausure la cripta como espacio de cementerio. Y también trasladar a las familias la idea de que esto se va a hacer con la metodología científica que corresponde y con el máximo respeto, como no puede ser de otra manera, al equivalente o igual de otros muchos ejemplos en los que hemos intervenido. El ayuntamiento entiende que con esta decisión se da cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica. El pasado 14 de abril se cambiaba el nombre de la plaza por el de la Libertad. Y esta tarde se va a celebrar en Madrid la primera votación en el proceso de investidura de Mariano Rajoy. No sacará los 176 votos necesarios y habrá una segunda votación el próximo viernes. Toda la mañana ha sido intensa en el Congreso con la intervención de los portavoces. Carmen Ansotegui, Madrid, cuéntanos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los grupos parlamentarios han fijado posturas en un debate que se está alargando aún más de lo que cabría esperar, sobre todo porque son pocas las novedades. Tanto es así que hay quien ya ha pasado la pelota a Pedro Sánchez. El socialista mantiene que su partido es la única alternativa a un gobierno de Mariano Rajoy y mientras Pablo Iglesias le presiona para que mueva ficha. Sin embargo, el PP y Ciudadanos se mantienen abiertos a un posible diálogo con los socialistas. A las nueve de la mañana se reanudaba el debate de investidura en el Congreso de los Diputados con la intervención del líder socialista. El no a Rajoy de Sánchez sonaba alto y claro en el hemiciclo. Al PSOE ni le convence cómo gobernó el candidato popular durante los cuatro años que estuvo al frente del Ejecutivo ni la propuesta que presentó ayer en las Cortes de la mano de Ciudadanos. España, señorías, necesita un gobierno, sí. Un gobierno que sea limpio, que sea social y que sea creíble. Y el suyo no lo es, señor Rajoy, ni lo sería. No es más limpio el dirigente político que significa su indignación ante la corrupción, sino el que más se esfuerza de verdad en combatirla. Pero para Sánchez lo que el PP pretende es gobernar mezclando agua con aceite y buscando además que no haya oposición. Somos la alternativa a su gobierno porque tenemos alternativas a sus políticas. Tenemos un programa político diferente al suyo y no estamos dispuestos a colaborar con las políticas que usted ha practicado. Tampoco convence la propuesta de los populares a Pablo Iglesias, que pedía al presidente en funciones que dé la cara por los ciudadanos y piense menos en inversores y socios europeos. Y tras agradecer al PSOE que se mantenga en el no a la investidura de Rajoy, urgió a Sánchez a mover ficha. Algunos dirigentes de su partido dicen que usted no va a intentar un gobierno alternativo a Rajoy. Eso significa apostar abiertamente por nuevas elecciones. Si esa es su apuesta, dígaselo claramente a los españoles hoy. Nosotros sabemos que es difícil, pero estamos dispuestos a intentarlo. Albert Rivera, por su parte, insistió en que no se equivocan los ciudadanos con su voto, sino quienes bloquean o piensan solo en las urnas. Y recordó que si España permanece estancada, otros avanzarán y se perderán oportunidades. Hay que escoger entre lo malo y lo menos malo. Y para nosotros es menos malo que España tenga un gobierno, aunque no estemos nosotros en el gobierno, aunque no sea nuestro gobierno, es menos malo que España quede bloqueada institucionalmente. Así fijaban posturas en sus intervenciones los partidos con mayor representación en la Cámara Baja. De manera que todo parece indicar que Rajoy abandonará hoy el Congreso sin haber conseguido los apoyos necesarios para formar gobierno y con la vista puesta ya en una segunda votación de investidura. El candidato a la investidura, Mariano Rajoy, pronunciaba ayer por la tarde su discurso ante la atenta mirada también de los políticos y representantes navarros en el Congreso. Todos coincidían en la necesidad de que se forme gobierno, pero mientras los representantes de PP y UPN confían en Mariano Rajoy para ayudar a que la economía navarra repunte, desde Podemos y el PSN destacaron que la comunidad ha estado ausente en la intervención de Rajoy y en las negociaciones. Sensatez y seriedad han sido para el Partido Popular Navarro y para UPN las claves del discurso de Mariano Rajoy. Ha demostrado que es un señor de Estado, que se toma muy en serio la necesidad que tiene España de que haya un gobierno ya. Pero para formaciones como el PSN o Podemos, Mariano Rajoy ha presentado tan solo un programa continuista que perjudica a los españoles y más concretamente a los navarros. Muy contraproducente, especialmente para Navarra, porque un acuerdo con el partido que ha dicho abiertamente que no quiere los fueros, que no quiere nuestro autogobierno, pues nos parece muy preocupante. De hecho, desde el PSN mantienen que la comunidad foral ha estado ausente en las negociaciones y que se ha quedado también fuera en el discurso de investidura. Se ha demostrado que la estrategia de coalición canaria ha sido más útil para defender los intereses de Canarias, que ha conseguido colocar la defensa de su régimen económico y fiscal en el acuerdo con Ciudadanos, pero sin embargo, pues el apoyo de UPN se ha visto hoy de nuevo que es un apoyo absolutamente gratuito. Y Podemos añade que existe un punto del acuerdo entre el PP y Ciudadanos relativo a la armonización fiscal que podría poner en riesgo la fiscalidad navarra, algo que descartan quienes apoyan al candidato popular, manteniendo que en todo momento se ha hecho una defensa ultranza del régimen foral diferenciado. Lo que está claro es que se suscribe a la LOFCA, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y como todo el mundo sabe, en Navarra, nuestro régimen fiscal y nuestra financiación, autofinanciación, se regula por la LORRAF, que es otra ley que nada tiene que ver. Todo el tema de la singularidad y de la foralidad de Navarra no se ha puesto sobre la mesa. Así aclaran la polémica a la espera de que mañana haya algún cambio que haga posible un nuevo ejecutivo. El Gobierno de Navarra encargó un estudio aranzadi para determinar el impacto de los trabajos ahora paralizados en la cantera de Urdax sobre las cuevas de Alquerdi. La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha realizado un estudio integral y ha encontrado nuevas muestras de arte rupestre paleolítico en esa cueva de Alquerdi que recomiendan su protección de acuerdo a la ley. Por ello, consideran incompatibles los trabajos en la cantera con la conservación de estos hallazgos. Gracias a esta investigación se han descubierto las primeras pinturas de época paleolítica y, de este modo, Navarra entra a formar parte del ámbito natural y cultural de manifestaciones prehistóricas similares en los territorios del Pirineo. Todas estas manifestaciones gozan de la protección jurídica de Vic. Son las pinturas más antiguas descubiertas hasta la fecha en Navarra. Advertir que la continuación de la actividad de la cantera en zonas no investigadas afectaría a un patrimonio cultural sin descubrir. Dos mujeres y dos agentes de la Policía Municipal en Pamplona lograron anoche reanimar a una persona que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en plena calle, en el barrio de Iturrama. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de las calles Abejeras y Pedro Barace. El hombre atendido de 83 años de edad y vecino de una calle cercana fue trasladado al Complejo Hospitalario de Navarra. Dos mujeres de 66 y 55 años estaban atendiendo al hombre caído realizándole la reanimación cardiopulmonar. Los agentes que llegaron en ese momento tomaron el relevo y entre los cuatro consiguieron devolverle el pulso. Eso es lo que yo quería sobre todo mueble noble y con una línea bueno pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Tras oficializar su fichaje a primera hora de la mañana Emmanuel Riviera entra de nado ya con sus compañeros en las instalaciones de Tajonar. El ariete francés se incorpora a una delantera que ahora está compuesta por cuatro jugadores de los cuales solo sobrevive del año pasado Kenan Codro además de los recién llegados Oriol Riera y Sergio León que serán los rivales del recién llegado por un puesto en la delantera. El francés que llega cedido del Newcastle y que ha jugado también en el Santetién el Toulouse y el Mónaco. El entrenamiento el de hoy el de esta mañana ha sido suave con la mente puesta en el amistoso de esta tarde frente al Numancia en Arrones. Erick Martel hablamos ahora ya de Fútbol Sala ha sido presentado como nuevo jugador del Magna Gurpea llega del Barcelona tras la petición de Immanuel Arregui. Llegó el 9 de junio siendo el primer fichaje de la temporada pero ha tardado casi tres meses en ser presentado. Se trata de Erick Martel más conocido como Nakata en el mundo del Fútbol Sala. No era su única oferta pero el catalán acabó por decantarse por el conjunto de Irurzo. Yo tenía ofertas de otros equipos y buscaba algo que me hiciera sentir a mí bien que me volviera la ilusión por volver a jugar por volver a divertirme y cuando mi mano me llamó yo hablé con con mi familia o familiares y tal y era la mejoración para mí para mi futuro para mi crecimiento y para divertirme otra vez jugando a Fútbol Sala. Ala Pivot de 24 años y natural de Gramanet ha jugado en el Santa Coloma Peñíscola y Barcelona antes de llegar al Sota y es una petición expresa del míster y Manolo Arregui. 72 goles en las últimas tres temporadas le avalan. Llevábamos tiempo hablando con él y tal y bueno pues al final como ha dicho Tato tanto él como nosotros pues queríamos que esto llegase a buen puerto y al final pues ha podido ser. Desde la dirección del equipo continúa la disconformidad con el gobierno de Navarra y no son la única entidad la razón el patrocinio. Y viendo pues como algunas decisiones de corte ejecutivo se han jugado partidos sin que intervenga el deporte y en el orden fiscal se ha penado el tema del patrocinio. En plena pretemporada y a falta de 40 días para empezar la liga el Magna Grupea continúa estructurando el equipo. Después de un verano complicado el Básquet Navarra saltará a la cancha de la LEP Plata con ganas de hacerlo bien. Es un nuevo proyecto que tendrá como capitán del equipo y presidente a las mismas personas que han levantado ya este club. Después de un verano complicado el Básquet Navarra saltará a la cancha en la LEP Plata con ganas de hacerlo bien. Es un proyecto que tendrá como capitán del equipo y presidente del club a las mismas personas que han levantado el proyecto. Y quiero recalcar que en principio son 100.000 euros cuando nuestro patrocinio lo que buscamos era un importe de 150.000, el ayuntamiento a eso no podía llegar, y llegamos a este acuerdo por lo menos para poder arrancar. Yo creo que hay que darle al ayuntamiento el mérito que tienen. El básquet navarra, a pesar del descenso de categoría y lo difícil que ha sido encontrar los recursos para competir, vende ilusión de cara a la nueva temporada. Hemos bajado de categoría, es la realidad, pero para mí es súper ilusionante. Me gustaría ver un pañón universitario a tope, a reventar, y os puedo garantizar que los jugadores que vamos a estar en pista vamos a morder. El equipo estrenará entrenador en el banquillo, una nueva visión que tratará de inculcar a una plantilla que está en construcción y que será completamente nueva. La pretemporada, pues bueno, ya con dificultades que creo que nos va a venir bien, sinceramente creo que nos va a venir bien empezar ya, bueno, pues como se dice vulgarmente, con el culo apretado. Hidalgo o Adrián García serán algunos de los jugadores que integren el nuevo proyecto del básquet navarra. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miren muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo, porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. ¡Fontelleros! ¡Fontelleras! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Fontellas! ¡Viva Navarra! ¡Felices fiestas a todos! Así se han iniciado este mediodía las fiestas de Fontellas. Erika Laseras, primera teniente de alcalde y concejala de festejos, ha sido la encargada, como ven, de prender la mecha de estas fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Hasta el domingo, la música con charangas y pasacalles ambientarán las calles, rompiendo la tranquilidad de esta localidad ribera de unos mil habitantes. La segunda edición del Festival de Música Contemporánea de Navarra llega a Pamplona, lo hará del 12 al 17 de septiembre. El evento, promovido por el Centro de Música Contemporánea, Garaike de Ac, está motivado por la necesidad de divulgar iniciativas que permitan, dicen, el estreno y la difusión de obras de música contemporánea de Navarra. Al igual que el año pasado, la música de nueva creación será la protagonista. Se trata de implicar de forma conjunta, aquí en la ciudad y en el territorio, a diferentes agentes culturales y vinculándolos, sobre todo, en la creación artística y sin dejar de lado iniciativas y entidades de carácter social. Hay un eje temático, no resumimos los contenidos únicamente en la programación, sino que entendemos que tiene que haber una línea estética alrededor de la creación. Pues hasta aquí las noticias por esta mañana, ya lo saben, o por esta tarde, ya saben que a las ocho y media tendremos más información y siempre que lo deseen en la página web www.natv.es. Adiós.